Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo, te peca que hermanitos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos con nuevo código, recortar para más códigos épicos, un pedazo de like en el vídeo y muy importante, suscribiros al canal. Dicho esto chicos, vamos por el código sin más chachar y más preámbulo, así que nada, vamos aquí donde dice insertar código, vale, a ver, a ver, a ver, aquí está, perfecto, insertar código y vamos a poner el siguiente código chicos, space armor1, este sería el código chicos, este sería el código, sacar nota, tomar captura, pim pum pam, para pum pum, le damos en activar, ojo, y mirar, tira, ojo, pantalón de astronauta, guantes de astronauta, y ahí queda, ahí queda el código chicos, vamos a intentar poner, a ver si la segunda mitad, vamos a intentar hackearlo chicos, espacio, armor2, a ver si así nos da la segunda parte, no chicos, estará dando en el canal, vale, porque apenas consiga la segunda parte, pues la traería al canal chicos, pero bueno, ya por lo menos tienen la mitad de una armadura, o sea, es que literalmente es una total pasada, pues ya sabéis chicos, usar el código para que vayan acumulando, pues lo que digo, esta armadura totalmente gratis, es que es una pasada, mirad, para que vean que es real, aquí están, aquí sale la mitad, era el pantalón, vale, el pantalón de astronauta, este, vale, para que veas que si existe, los guantes, para que veas que es real, y, que más estaba, creo que las botas, no, bueno, ahí daba el guillo más que no recuerdo ahora, pero, lo que digo chicos, ya faltaría la otra mitad del código, para completar la armadura, pero lo que digo, para que no se pierdan, la segunda parte de la armadura, pues estar suscritas al canal, vale, porque apenas salga el segundo código, lo traeré al canal, así que bueno, por eso insisto tanto, en que se suscriban al canal, y activen la campanita, o sea, no por otra cosa, la verdad, así que chicos, dicho esto, vamos a jugar unas partidongas, partidongas, tengo ganas de hacer una recolectinga, uy, uy, que se la guía, eh, que le pasa a pegar gente con el lag, habéis visto como se la guía, madre mía, chicos, impresionante, saldito por aquí, nos bajamos, las recolecta en bici, chicos, no sé por qué me gusta más en bici, la verdad, las recolectas, como que siempre me gusta hacerlas en bici, no sé, como que me gustan más, la verdad, eh, que pasa, que pasa, que la bici se me traba, bro, 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 vale, ahora, salditas por aquí, vamos a pillar por aquí, de paso, manzanas, rápidamente, bro, bueno, ¿qué me pasa hoy? que no pillo ninguna, ahora, menos mal, vale, chicos, sanditas por aquí, vamos, más sanditas, perfecto, nos falta una sandita, manzanitas, vale, a ver, sandito por aquí, hop, vale, todas estas manzanas nos vienen de lujo, la verdad, o sea, perfecto, sandita que nos hace falta, vamos a pillar las manzanillas por aquí, manzanillas, ahí estamos, y me faltan las piñas, ojito, las piñas, que normalmente están por aquí, vale, eh, piñita, bro, ¿puedes piñar la piña? gracias, vale, 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 chicos, sí se puede, hermanitos, vale, qué graciosa la gente, qué graciosillo es el Maxi Games este, o sea, que sí, que me ha robado la fruta por la cara, o sea, para ser la broma, que no es gracioso Maxi Games, chicos, de verdad que no tiene sentido, de verdad, lo he hecho a propósito, lo habéis visto, bro, lo habéis visto, chicos, lo he hecho a propósito, de verdad, qué faltita de respeto, bro, tú tampoco, tú, 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 aléjate de mi fruta, qué faltita de respeto, chicos, pero bueno, a ver, vamos a pillar esto por aquí, 800 de oro, perfecto, ojo, cofrecito, 950 de oro por aquí, 3 gemitas, y una especie de, bueno, como de lámpara para decorar, ¿no? Digo lámpara porque no sé exactamente qué es, pero bueno, así que nada, chicos, ya que hay bastante gente, me voy al Chrisy Chrisy Run a jugar una buena jardín, así que nada, chicos, el compañero me va a ganar a la gente, troll, toca peléndum, qué broma, venga, vamos allá, chicos, a por una victoria, vamos, vale, veamos allá, hermanitos, let's go, let's go, venimos por aquí rápidamente, vale, carrerita, carrerita, a ver, yo supongo aquí que la gente va a usar armadura, supongo yo, que al haber tantísima gente, armadura, a ver, ahí está, perfecto, bebida, saldo por aquí, perfecto, y a la barrera, ahí está, a tope, chicos, a intentar winear como sea, a intentar winear como sea, chicos, aquí está el graciosillo de la vida, el señor este, ¿era este el gracioso o era otro? Bueno, no sé, chicos, la verdad, venga, vamos allá, let's go, vamos, vamos, vale, empieza la fiesta, chicos, bro, felip, puedes entrar, eh, chicos, de verdad, a veces no comprendo nada, eh, vamos, vamos, vale, a ver si puedo remontar, ojito, vale, vale, se puede, se puede, yo creo, eh, no, era esta, era esta, era esta, feliz, vale, 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 vamos allá, chicos, si se puede, vamos, no, me la he pegado, llega, 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 no, 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 vamos, no, creo que me ha dejado ganar el sustento, que final más raro, creo que sí ha parado para dejarme ganar alguno, pero igual he quedado segundo, o sea, creo que Pandita Gamer iba a entrar primero, pero ha frenado, no sé qué ha pasado, chicos, no sé qué ha pasado, de verdad, de verdad, no sé, no entiendo nada, no entiendo absolutamente nada, pero bueno, al final estuvo épico, o sea, fue súper, súper parejo, pero bueno, vamos allá, vamos a reclamar cosillas por aquí, que tenemos para reclamar, chicos, rápidamente, a ver que nos dan por aquí, vamos que nos, vamos, a ver, a ver, a ver, vale, 300 de oro, no está mal, pues GG, pues GG, chicos, ahí estamos, así que nada, espero que les haya encantado un montón el episodio, chicos, recordad suscribiros, activo la campanita, importantísimo seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo, en la descripción, recuerda que yo soy Feliking, chao, chao.